Me fascinaba, me enviaba, como hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama, en situaciones barroadas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo a mi otro amor, un amor sin control Que a mi vida estornó, un amor sin medidas Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo a mi otro amor, un amor sin control Que a mi vida estornó, un amor sin medidas Tuve el traerón, como lastimales en el amor Su existencia de la vida, no tendré más agonía Que a mi vida estornó, un amor sin theoreto Que a ti holidays como y la hice llorando Que a mi vida esté feliz y desempeltada Que hablemos de la vida, no tendré más agonía Que a mi vida se��의 la vida, no tendré más salió D'ojanmebre, como tenés*** Gracias por ver el video.